Estoy tan agradecida de que compartan su comida conmigo, pero ¿no nos moriremos si comemos algodón? Solo si se bloquea el tracto digestivo, pero para eso es la salsa. Lubricante, y te sientes maravillosamente satisfecha sin ninguna caloría. ¿Saben qué? La gorda tiene razón. Estoy cansada de privarme de alegría y sustancia. ¿Para qué? ¿Para gustarle a los hombres? Los hombres pueden estar tan gordos como quieran y aún así los amamos. Soy delgada como Karen Carpenter en la morgue, pero Chad no se compromete conmigo. Puedo morir gracias al cuchillo de un asesino, pero me rehúso a estar con hambre. Vamos por una pizza.